Muy buenas a todos de nuevo gente de Youtube, aquí estamos otra vez en PES 2013 y esta vez os dejo un pequeño gameplay con musiquita de fondo y como no, como no, aquí está con Villa en el Atlético de Madrid, fíjate tú, Gia no sé si alguien se esperaba este fichaje, pero la verdad que es bastante de sorpresa, nos pilló a todos pero bueno, vamos a ver como se desarrolla el primer partido de Villa en el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que no está ahora mismo en su mejor momento por la baja de Falcao pero bueno, me imagino que Villa hará, para mí, hará un buen trabajo en el Atlético de Madrid porque será bastante esencial en los partidos, en los partidos que falte pues no van a destacar tanto vamos a decirlo así, el Atlético de Madrid y aquí está nuestro jugador, nuestro Villa, nuestro querido Villa que hizo un trabajo excepcional en nuestro Valencia y esta Villa, vamos a ver, paradón del portero del City, ahí está, y tan fuera de juego después de ese paradón de Hart, un porterazo, para mí un porterazo, este del Manchester City equipo de Silva, y vamos a ver como se lo monta, ahí está Cebe no me digáis, no, pero es que hay algunos jugadores que ya no están en el Atlético de Madrid otros que no están en el Manchester City, ya lo sé no tengo actualizado el... cuidado, no tengo actualizado el PES vale, no lo tengo actualizado, no tengo actualizado los traspasos hasta ahora no voy a estar haciéndolo hasta que no se terminen de hacer todos los traspasos yo he hecho algunos, como Isco en el Madrid, como Neymar en el Barça y ya Ramendi para el Madrid, que está puntito ya, si no está hecho ya a estas horas el fichaje cerrado y bueno, tampoco es cuestión de estar diciendo esto, lo otro, o ya, o aquello vaya, error ahí está Samir Nasri otro jugador, tiene jugadores buenísimos este City, es muy difícil de de hacerle frente, ¿no? digamos Gabi con Villa Villa le tengo jugando de segundo punta a Villa, ¿vale? me imagino que lo usarán como delantero centro, en el Atlético de Madrid más que de segundo punta, tal vez porque ellos juegan con con ese estilo, ¿no? en el estilo del delantero centro y un segundo punta, ¿vale? y creo que juegan a contraataques contraataques, puro contraataque y si sale bien, y si no, pues también y como Villa, pues es un jugador que que bueno, que ya tiene su edad pero que si coge contraataques y remata de muy de muy fácil manera pues me da que sí que va a triunfar, ¿vale? aquí está Villa Diego Costa Diego Costa que ve la apertura de Arda Turán hasta la cocina Arda bueno despeja la defensa del City y la tiene ahora Turella ya con el City banda izquierda abriendo para el Kun Agüero otro ex del Atlético de Madrid uy, Miranda le han podido hacer daño pero se levanta ahí está Coque Coque que ve la apertura de Villa vamos a ver fuera no hubo problema para el portero del City Hart está teniendo está teniendo un partido bastante cómodo Hart la verdad que el Atlético de Madrid no es un equipo que pueda hacerle frente a al City tampoco lo era en aquella Supercopa que tuvo Chelsea y Atlético de Madrid tampoco fue un tampoco es un rival para el Chelsea pero aún así recuerdo que hicieron un partidazo ganaron por tres goles de sobra no me acuerdo el resultado exacto pero fue un partidazo del Atlético de Madrid o sea nadie se esperaba eso y lo consiguió comienza la segunda parte el Kun Agüero con Tebe Turella ya retrasa para Anastasi abriendo banda izquierda Klichy Klichy para nuestro jugador de selección David Silva el Canario ahí está abriendo para el Kun Agüero la coge Juanfran otro de la selección pero que ya no está siendo convocado tanto ahí está Godín con Felipe Felipe de nuevo y seguimos abriendo el juego ahí está Felipe para Gaby cuidado con Turella ya porque es un jugador de mucha fuerza vale ahí está coge con Villa vamos a ver Villa con Diego Costa Diego Costa abriendo para Arda Turan Anastasi Klepper sigue espera Arda Turan la tiene Diego Costa despeja Hart ahora sí ha entrado en un en una zona bastante dolorosa ya para el City esa pelota y está poniendo la pelota para Arda Turan despejan muy mal el City tiene Gaby con coge vamos a ver vamos a ver coge por abajo Arda Turan de nuevo Hart bueno está teniendo más trabajo ahora Hart Gaby que retrasa para Juanfran bien yo Miranda Miranda con Mario Suárez Miranda de nuevo Miranda para Godín Godín con Felipe Felipe que este jugador para mí que tiene un gran un gran potencial y acabará en equipos grandes ahí está Villa con Diego Costa Costa que ve la apertura pero la da atrás para Gaby Gaby recorta le han hecho falta y esto es un disparo para Villa cantado bueno está coge también vamos a elegir a Villa vamos a ver vamos a ver vamos a ver está complicado va a tirar Hart pero se puede se puede conseguir a esta Villa vamos a ver la tira Villa Ush Hart para donde Hart que la tira para arriba donde pilla y la coge Coque porque que ve la apertura de Arda Mario Suárez Mario Suárez con Coque bien Coque lo que decimos que es un jugador de mucha fuerza Yaya Touré Zabaleta bueno al suelo y seguimos con el partido entra Maikon y se va Nasri en el minuto 72 saca Zabaleta 0 a 0 seguimos en este partido ahí está el Kun Agüero balón para Tevez Tevez con Tureya que no puede irse ahí de Mario Suárez Gaby Gaby para Arda Turán Arda Turán que ve la apertura de Villa bueno bueno ese balón en verdad no era para Villa era para Adrián perdón no Adrián no quien está de delantero centro a ver muy bien muy bien muy bien ahí está Mario Suárez para Villa Villa para Diego Costa Diego Costa Arda Turán Arda Turán que ve la apertura de Villa vamos a ver a The Company ábrete Coque Coque de nuevo para Villa bueno Villa pero vete a buscarla hijo de Dios está Maikon Maikon bien Coque Coque era ya no me sé ni los jugadores Felipe Felipe balón para Coque ahora sí Coque con Villa en realidad está jugando mejor el Atlético del Madrid pero no sería bueno vaya falta ahora de Maikon otra falta bastante en un lugar bastante peligroso para Hart vamos a decirlo así y ahí está Villa vamos a ver si podemos más venga está más o menos como antes Villa es muy difícil va a tirar y le falta bastante más pero se puede ahí está cuidado el contraataque bueno el robo que hizo por bajo tiene ahora Milner bien robo Villa para Juanfran vamos 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 Juanfran Juanfran que ve la apertura de Diego Costa manda a abrirse alguien por el centro del campo Diego Costa espera espera Diego Costa sigue esperando sigue esperando no la viene a buscar nadie está Coque Coque con Silva nuestro internacional Coque para Diego Costa Diego Costa está muy cerrado de nuevo Coque Coque que le pega a sí mismo Hart se acaba el partido con este 0-0 en el marcador y el dominio del Atlético de Madrid bastante bueno vamos a ver ahora la posesión para mí que el hombre del partido ha sido Felipe porque ha defendido de maravilla y bueno ahí está el primer partido de Villa en el Atlético de Madrid contra el Manchester City buena actuación ya veremos como lo hace en verdad en el Atlético nada más suscribíos like lo que queráis un comentario hasta luego